Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rameshitch Amigos, antes de dejaros con estos vídeos Por cierto, en el vídeo de hoy vas a ir a tener dos partidas, ¿vale? A partir de ahora voy a intentar hacer que todos los vídeos o todos los ejemplos que suba al canal Sean de mínimo 20, 25, 30 minutos, ¿vale? Me gustan mucho más los vídeos largos y creo que a vosotros también Dicho ya todo esto, amigos, si queréis apoyarme con esta promoción Es muy sencillo, me está promocionando, me está patrocinando en este caso World of Warship, un juego bastante chulo de barco Lo que tenéis que hacer es descargar el juego totalmente gratuito Que tendréis en la descripción y la primera línea de los comentarios Y compraros dos barcos que son totalmente gratuitos Al entrar desde ese link, ¿vale? Además también nos darán recompensas por entrar desde ese link Así que bastante guay, tanto monedas para el juego Como monedas de pago del juego de barán Solamente por descargar y compraros dos barcos Que serán totalmente gratuitos, ¿vale? Mi gente, sin más, el domingo estaré regalando suscripciones En caso de que hayamos cumplido esta meta de descargas como tal Así que, hasta la próxima, ¡adiós! Vale, tengo la mano ahora mismo, me voy a dejar de mi padre Uy, me olvidé de los spawns que le tenía para ver Pues... Ahí está, otra vez el tío este A ver, si me subo aquí arriba yo creo que le enchufo Bueno, ahora mismo la puntura que tengo me va a enchufar a mí Vale, carona ya tomada esta tía, muy bien No me voy a dar de aquí Gente, lo he dicho, tengo ahora mismo el pulso muy... Muy... muy XD, de hecho, puede hasta que tire el café ¿Cómo va eso? Complicado, ¿no? Bien, caro, ¿eh? No me voy un culo aquí, amigo Aquí dos horas está todo el mundo agachado Tengo una aquí, no la veo mucho Toma Zamuma, la ha pegado, pobrecito Se ha muerto, ¿verdad? Sí Tremendo gameplay Venga, voy para allá, aguanta Uff... Te digo, lo tengo que las manos que no las controlo, ¿eh? Vale, voy para allá, Flor, sobre Mira, te ayudo Caramelo, enfrente tuyo, a la izquierda, en el cuarto de A, hay uno Cuidado ¿Sí? Gracias, buena info Sí La verdad, si me cubre aquí a la derecha, ¿qué tienes aquí, Berto? ¿Qué cuanta? Se ha malo Buenísimo ¿Ha muerto esto? Toma Zamuma Vale, aguantame Tiene que venir por fuera, ¿eh? Por cojones ¿Puedes pasar hacia la bomba de A? Con el Serax Voy Corre, corre, corre Sí, sí ¿Dónde? Está tirado en el piso, está tirado en el piso A la derecha Pega a la derecha del pasillo Vale Ahí no está este, Berto Bien, vale Bien Bien, chaval Bien, 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 bien Es que te digo Vengo del gimnasio Además, vengo acelerado Porque he estado dos horas ahí a tope He llegado Me he quitado las lintillas Fregaloza a prisa y tal Va a saber, chaval Buena info más bajo, ¿eh? Gracias, tío No, buena Hemos podido hacer esto, díaz, gracias Y tú te digo, encima la primera partida y tal Llevo desde el viernes sin jugar Ah, me ha dicho el dueño de gimnasio Que me conoce toda la vida Presquecuente desde que voy a gimnasio Bueno, el resumen Que tengo Que estoy fatal Que estoy horrible Pero horrible, ¿eh? Digo, ya, no sé, no Te veo Te veo, ¿cómo me ha dicho? Te veo muy desmejorado Así, pero peor todavía En plan, eres Estás en la mierda, cabronazo Sí, sí, sí ¿Te voy a contar? Sí, no, no, no Prefiero lo agradezco, ¿eh? La verdad ¿Sabes qué pasa? Que él me ha visto en los mejores momentos Estaba súper definido Estaba tan, no sé qué Y claro Yo soy muy mal cliente Porque yo me apuntaba O iba un mes Bueno, me apuntaba un mes Iba tres semanas Tenía ya un cuerpo perfecto De puta madre Y me quitaba Y no iba hasta los tres meses más tarde ¿Qué pasa? Pues ahora llevo tres años Sin tocar un gimnasio Siguiendo que tengo el mío en casa Pero no es lo mismo Al final hay muchas carencias Por todos lados No entrenas con la misma intensidad Y es más que normal, ¿sabes? Y al final eso El tema de la pandemia Vale No le pego un zambomazo No, 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 no te preocupes No te preocupes Sí, sí, interrumpiste Interrumpiste, nada está Baneada Nada está No, no te preocupes De hecho prefiero que digas A mí, ¿te estás cómodo ahí? Yo estupendo Ah, ¿me di cuenta? Sí, no, es que vengo cansada Lo he dicho ya Sí A ver, a ver, a ver, a un paso Me encargo yo, me encargo yo Ay, hay alguien Ay No vi nada Hay uno Le dao Hay dos en A Vale Bueno, sí, vale Muchas gracias, amigo Hablaba en general, amiguita Bueno, le he pegado a la Zoro Vale Me ha puesto nervioso B está limpio Sí El pasillo No hay nadie Podríamos pasar corriendo a B Podríamos Pero hay que ver la izquierda Venga, va Dale Ahí, ahí Venga, venga, venga Vamos Entré, entré, entré Bueno ¿Podríamos entrar a otra bomba? La bomba de A La de B la tengo ya que es con toda Más o menos No, son... En A y off Voy a plantar en B, eh Ok, estoy plantando la ramela Yo curo pasillo, eh Tiene el pasillo Dale Bien, bien, bien Yo mi chaval ahí, bien bonito Bien, chavales, bien, bien Aguantamos, eh ¿Dónde está ese? Info, nene de A, ¿no? Tiene que venir desde fuera, ¿verdad? Muy vale Madre mía ¿Cómo está este videojugador? Segundo Bien hecho, bien hecho Literalmente soy un poco carroñero, ¿no? Solo me quedo ahí, me espera lo último Que está todo el mundo muerto Entonces, venga, va Lo que te voy a decir No han abierto nada de la bomba de A, ¿no? La de la izquierda Estaba todo cerrado, ¿no? No Reforzado, incluso Ah, claro Ahora Sí, sí Meter ahí era bastante... Trole ahora más y tener ahí Básicamente A ver, estando dos Estaría, me imagino, uno a la izquierda metido Y otro detrás de la mesa o así, ¿no? Bueno, no sé Yo lo más que veía que mucho tiroteo Mucho tiro Y todo el mundo muriendo Y todo el mundo muriendo, diga Por Dios Ah, hostia, claro Es que aquí pueden elegir Van a ir otra de arriba Sí, pero bueno, al medio Vale Muchas gracias, Luisco Bienvenido Muchas gracias, tío Muchísimas gracias, Luisco Gracias por eso Por cierto, 56 meses Buenas tardes 56 meses Vamos, mía ¿Han arreglado esto? Lo de los drones No se ve tan mal como antes, ¿no? ¿Qué cosa? Los píxeles esos que aparecen cuando rompen el drone Creo que lo han cambiado, ¿no? Dice, no da ni un barco en la plataforma Pero luego te da dos headsets Así soy yo Vamos, de verdad Uy, mente, otra vez me subo Si cogen a Zami, lo han hecho bien Si no cogen a Zami Tengo bastante ventaja sobre ellos Llego a una Zami Le metes las esquivas En las ventanas Y listo Han cerrado todo Es que es muy difícil, amigo Entiéndanlo Uno Ay Muy difícil, hombre Muy difícil Es como un chiquitito el auper, hombre Estaba en la otra puerta Vale Ah, me han puesto de aquí ¿Vale? ¿Ahora sí lo puedo romper? No, con eso no puedes, no puedes Ya lo he entendido en su momento Ah De hecho, intenté romper el cristal Y meterte por dentro del cristal Pero nada, nada Van... Yo creo que... Ay, he visto algo Ah, he puesto otro Vale Me he metido en el ala ¿Tú estás en el ala? Sí, voy contigo Cuidado que no te hagan spawnkill ¿Vale? O run out No, es suficiente Que al final lo que hago aquí Es fácil, ¿no? Porque tened en cuenta Que espero que todo el mundo muera Pero sin querer ¿Vale? Porque es cierto Y luego, claro Me llevo la rapina Así me cae En la generación Ahora estoy ¿Eh? ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis? ¿Entra recién ahora? ¿Qué está haciendo? No sé Le voy a un culo, ¿eh, amigos? Está todo el mundo agachado Aquí hay uno La verdad es que no dio un barco Vale, otro Mueva Lo bueno, tenéis iniciados que no saben de dónde disparo Voy a derroñar Sí, por fin Vale En bomba A Está la Sammy Sí, he visto uno corriendo Ahí la vingué Vale Ok, en B está el El Henry Vale, no es un culo Vale, 40 segundos ¿Vais bien? Para poder pusear Buenísima Muerto No Tremebundo el gameplay Que estoy mostrando actualmente Así Literalmente así ¿Cuánto dura la ronda? ¿Tres minutos? Pues juega tres minutos Me queda así ¿Vos estás jugando Sniper Elite, amiguito, me parece? Eh, yo estoy jugando Ahora mismo Al Escape from Tarkov La verdad Yo no creo que me quiten mi cosa Vámonos abajo Bueno, no, no Vamos arriba ¿Dónde queréis? Vamos abajo para Exacto Para que no hagan lo mismo Sí Que no quiero camperos de eso Me da mucho asco Y luego Este coche hay literalmente Tres minutos Ay Qué desgraciado Voy a poner un pulso Con la escopeta Ahí está Ya a full war Madre mía Literalmente no, no Dice Está jugando el modo arcade De solo sniper Sí, sí Totalmente Y además Solo sniper Y además Veo una plataforma Me quedo de otra partida Cuando faltan ya 30 segundos Venga, vamos a ir bajando Y yo creo que ya es bola Pero cierto Lo más que me faltaba Tienda campaña, eh Madre mía No campeéis Vale, el equipo contrario Pero esto hay Cierto Ojalá el equipo ya Hay dos españolas En el otro equipo Son suscriptores Al menos uno de ellos Me ha dicho O la Carmelo O la que sí que me ha dicho Gente, ya lo he dicho Al que se descargue el juego Como tal Le regalo suscripción Bueno, que se descargue el juego Juegue la primera partida Que son 4 minutos Y se compre dos barcos Que son gratis Te cuestan 0 Estoy esperando a mí eso Eh, pero tú ya tienes Ari O sea, Raiden Perdón Joder con Ari Dios mío Entré en el directo Dije, anunció ¿Cómo o no? Nah Vale, está, está Ya está, me quedo chimpada Madre mía Para nada que he hecho Entran por arriba Vale Uff Lo he dicho Al que haga eso como tal Son tres Ay, perdón Te estoy derrumbiendo No, no Tú no te preocupes Carmen, no te preocupes Vale, vienen Balán para la trampilla Me parece, ¿vale? No, ya están aquí Están abajo Están abajo Están aquí Están aquí Dos tíos Ok Lo de los pies Me cago en nada Vale, uno de escalera Dos escaleras Vale Fácil Sí, son dos Fácil Dijo el que murió Vale Entiendo Entre tres me vieron Sí Ahí está Pura asistencia soy Bien caro Vale, dos conmigo Ok No le da ninguna Qué puto malo soy La verdad Ha sido horrible ¿Le he dado a ese? Sí, sí, le he dado Pero un poquito Cuidado que tienes que abrir Todo el peor Rotación 1, rotación Ent, bien hecho igualmente Bien hecho Fallo bien Toda las manos Ay Está bien chaval Está bien Dice go Ah claro Falta Raiden Digo 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 Como que hay un Kirin en equipo Si es cierto Si queréis arriba Guay A mí me da igual Bueno Vamos a ver Voy uno con escopeta ¿Por qué se me cambia todo el rato? Gente Se me está todo el rato Cambiando Las miras de los operadores Erran Sí, no sé por qué Venga Vale Con el smoke Y Alarma O alambres Alarmas Taca, taca ¿Tienes un escudo de algunos? No, no Si no, no hay problema No lo coges obligatorio No, no, no Separo No, no No es necesario Ari No, bueno A ti también dale Es que es cierto O sea, si lo otro día Cambia otra vez La mierda La mira Tú Y otra vez Se ha puesto ahí Aquí suelo cerrar entero Aquí suelo cerrar entero Pero si van a estar pegados acá Sí, sí, sí Pues me voy a quedar yo En esta de aquí La verdad Trampilla, ¿podrías refazar alguno? Eh, voy No, no No, no Eso, eso Anda Vale Bueno, aquí ya vamos El gameplay de esta posición Es literalmente Tirarse al suelo Bueno, en verdad Flor podría venir para acá Y ponerme una Aquí va En la ventana Corre, corre ¿A quién estás aquí? Me sirve Perfecto, gracias Ahora sí Me voy a ver un poquitico Si me instalo el juego ¿Volverán los rangos R6? Pues no, la verdad Porque no es por ti Es por el juego Hostia Rugear un poco En la cocina Cuidado Sal, que ha calgado la pareja Ahí viene reforzado Sí Me está subiendo Se ha subido el pasillo A ver que tal Tengo mi puntería Hostia, tío Qué pena Pasillo, vale Pone el pasillo ya Tío, madre mía Está loco Está loco Este chaval Está loco La verdad es que me pico Tachan que ha podido Haberme ayudado Hijo perra Pero bueno Nah Let's try Saltar el cabrelajo Se ha escondido Tú detrás de la mesa Y somos los Likram Ya me lo imaginaba Ya, qué rápido han limpiado Los otros dos de arriba Casi me ha extraño mucho Poco arriba Otra vez Otra vez Arriba con dash Cojones De hecho Déjame aguarde Verá como lo he cruzado Otra vez R-0 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 Vamos a marcar Ya aquí La diferencia A ver si se ve Que coge el estilo este Taca, 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 taca Taca, 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 taca ¿Qué he cogido yo? Ahí va Esta chanquita Vale, si me pones la aquí Bonde antes Es perfecto, ¿vale? De hecho, Flor En lugar de ahí Póngela en la ventana Ahora sí tengo más movimiento Para yo un gubermita O sea, más rango de momento ¿Dónde? Me lo pones ahí Sí Así me puedo yo, por ejemplo Meter en esa esquina Ahí está Me lo puedo yo meter aquí Si no es que estaba aquí Estaba a otro aspecto Eh... ¿Alguien tiene escopeta? Para abrir ahí abajo Eso Vale Los huequitos, ¿vale? La otra bomba Y listo R-0 ¿Estás haciendo algo? No, no No, no Para banear el monger ese Taca, taca, taca Vale Aquí sí puede dejar ir En la... Ahí atrás En esos huequitos Ah Hostia, señor, señor No había un zambomazo Y mira lo que le haces Vale Van a venir para la trampilla De nuevo, ¿vale? Voy a mirar así No por nada, ¿eh? No es porque estén Los dos del equipo contrario En el directo No por nada Buenísima No por nada, ¿eh? No por nada No por nada Ya no sabían que iban a para ellos Que raro Ya sabían que tenemos un guardia aquí Y no vine para acá Chinga, arriba Bueno Ah, vine, ¿eh? Ahí salgo aquí Juego En ping Por paseo Yo voy a entrar a la bomba Uy, amigo En cocina hay uno La Ram En cocina Y el Grimm está abajo En la bodega No, tiene muerto Grimm, Grimm Ah, Grimm, vale Tengo oído Manolete Hay un disparito ahí Fresco Venga, amigo Ah, guay ¿Dónde está el último? Sal Da la cara Da la cara Guachín Ah, guay Ah, bueno Bien, chaval Bien Bien, bien jugado Nada Bueno Literalmente yo Un viernes A ver qué tal Ni oído Ahora aquí Voy a dar una afuera Acá en azules Azules, Vito Cuidado, Flor Con principal Ryan, curime No, no puedo No, yo también Voy ¿Lo tenés de izquierda? Qué bueno No me da cuenta No escucha nada Tío, qué pena Andá sube la cara, Ryan Si podés Voy Qué pena, tío No me da cuenta Con... Pero no se ha escuchado Qué raro No se ha escuchado, gente Afuera de mí no hay uno Vale Tengo dos conmigo fuera, ¿vale? Ok Si me das acá, vale Solo hay uno fuera Las manas, verosas Buenas Bien Vale, muerto uno fuera Con sedax Vale, nada Pris, nada Estamos intentables Vale Uy, flores de vaca Me muté mientras, ¿vale? Gente Porque no se ha escuchado Absolutamente nada Pues si lo habéis escuchado algo Extraño tus antiguos videos Caramelo Del R6 coma Para cuando tu charme En el juego Está ahí, ¿verdad? No se ha movido Vale Bueno, salíme a por ahí ¿o qué? Bueno, no saco, ¿no? Uy Ay, Dios mío En la puerta Ay, le he fallado todo Qué malo soy Son vuestros amigos, ¿no? Que de coparse ¿Entro? ¿Contixto? Bueno Literalmente lo tenía Todo para mí Pero soy ahora mismo Jolimbo En la época de 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 Y aparte mucho Hacia sale cubano Dice Extraño tus antiguos videos Joder Pues míratelo La verdad Están ahí Eso no puedo de nada Y luego Dice ¿Para cuándo tu charme En el juego? En principio No tengo charme No tendría amuleto Hasta que no Hasta que deje de estar Con Eneba ¿Vale? Y de momento Por mi parte No hay intenciones De dejarlo Vale Es que Te metéis fallado Todo Todo lo fallable Lo fallado Ah, que fueron dos Vale Ah, se han ido dos Wow Sí Uno No le de tiempo O sea, uno fue al principio Y otro Después de morir Que creo que será Fue mi Puedes ponernos aquí Si quieres Perdón Yo buenas miradas Flor Vos Abrir rotaciones Vale ¿Dónde vas a poner Vamos Mira a Flor ¿Lo tienes pensadas? Una cae en la oficina Ahí está Una ahí La otra está Vale Perfecto Sí, sí Le he dado Se ha puesto Eso para ahí Sí, eso Ah, que soy caballero No me he dado cuenta Pues nada Que caballero Dice Yo recuerdo el día Que compré el juego Fui directo a YouTube Y busqué guías Así conocí a Caramelo Así como me conocí mucha gente Tendría que cerrar eso Pero no me apetece La primera vida que vi Tucha fue la de montaña Uh, es que se hace Todo Esa cara tan de guapa Me gustó mucho El resultado La verdad Pero sí Sí, fue el primer video ¿Estás escuchando algo aquí? Ventana de baño ¿Pueden hacer cualquiera de allí? Pero bueno Salta Bueno Están por las ventanas Ah, contra dos Ah, claro Que no están Hay uno más fuera ¿Está ahí, Caroline? Sí Fuera, ¿verdad? Sí, sí Está haciendo rappel en techo Sube Ay, joder Joder Es que esto Joder No se está aquí o está abajo Está acá En esta ventana Acá, vale No ha pegado, tío Joder Acá Se enoja Es tío Ay, pero normal No quiere matarlo Joder, como me ha matado Tú, pobrecito Yo le he pegado un disparito Claro Yo le he pegado un disparo Apuntando Que las balas Son mucho más precisas En la ventana Hay alambre, sí, vale Va para el jacuzzo, ¿vale? Por la ventana de jacuzzo Sí, ventana de jacuzzo va a entrar ¿La de piano? De nada de piano Esa de piano Bombi a baños de Raiden Dejala esa Sabe por la ventana, Raiden Echale huevo Echale huevo, no pasa nada ¿Entra piano, piano? Solo faltan 15 segundos Cuida, piano, vale A tu derecha, arriba Esa, eh Literalmente, dice Piano, hasta seguido Sale arriba de la ventana Sí, literal El pin fue eso Sí, sí, claro Es posible, ¿eh? Porque parece una coña Pero Discord tiene un pequeño delay también Sí, sí Por ejemplo, mira Y se hace muy evidente Cuando nos ponemos a cantar una canción Todos juntos Por ejemplo Mira, ahora voy a hacer Voy a contar del 1 al 10, ¿vale? Y vosotros seguidme ¿Vale? En plan A ver si yo 1, 2 Y vais diciendo vosotros Vale, venga 1, 2, 3, 4 ¿Ves? O sea, hay un segundo O sea, cuando yo le he hecho el 1 El 2, el 3 Solo le he dicho para el 2 Yo le dije Tipo al mismo tiempo que vos El 3 Cuando lo escuché ¿Ah, sí? Sí Pues yo lo escuché Ah, claro Pero yo Claro, tú lo escuchaste Sí, pero me refiero Tú lo escuchaste Ay, no, mira No, no, no Tú lo escuchaste Pero cuando tú le dijiste Yo lo escuché Cuando yo le dije el 4 Claro No será que me cojo cabines Tampoco, tío No, me quedo arriba No, ya me quedo arriba A alguien le falta el chaleco A mí, como siempre Muy bien Voy para abajo Voy para abajo Voy a coger eso Ay, que va bueno, corre Y yo fui Da un poco mierda, eh Que hasta hayan ido dos personas Pero bueno Eso es ventana, ¿verdad? Pues la han tirado fuera Por la cara, ¿no? Ventana conmigo Arriba o voy contigo No, abajo, abajo Está flasheando todo Pero todo tengo un ángulo de la caos Nos tiramos, ¿eh, Flor? A mí me da igual, ¿eh? Bueno ¿Sí? Sí, sí Venga, tú primera ¿Voy ahora? No, ahora nada Para adentro Que está muy tranquilo Que está muy tranquilito Me mira ahí mientras cámara Si abreme aquella ventana, avisa Vale Pues no hay nadie en las ventanas Muy bien, nadie Uy Abrieron Algo acá No, no ve nada No, no ve nada En cámaras, ¿eh? No Un principal Se murió Vale, principal Otra ventana principal Uno principal Sofía, cocina ¿Esta ese? Quieto, quieto, quieto Tranquilo, tranquilo Tranquilo He disparado He disparado Pensado en octavo Pero digo que sí, era eso Bien, chavales Es que es una mierda, gente Desde la ronda Uno Nada más que tres personas Es una mierda, tío Vale, hacemos un ruseo Pero muy agresivo Bueno Venga Bueno, falta ya Para que dé mucho asco Alguien un lío Y ya es como Ahora sí Ahí ya está Imagínate ¿Queremos a Maru? A mí me da igual No te preocupes Yo con un glitch Me veo guarda igualmente Imagínate Estar tres en defensa ¿Vale? Y perdiendo tres cero Y que tú no sé Un lío Un glitch Una finca Una doca Una maru Y en fin Y digas Hola buenas tardes Aquí tengo el culo Adelante Sí, no, no Va bien todos Hay que ver si ellos están con trampas también Exacto Sí, ellos son hackers Es que encima A ver Vale, tenemos un rook Vale, de momento bien Una frost Bueno Bueno Bueno, en verdad Yo no había droneado Una mierda Vamos a ir todos Mira, vamos Hay una mira Ya está ¿A dónde pone la mira? Vale Van a estar defendiendo Para otro lado Vamos a hacer una cosa Vamos a ir todos Desde trofeos ¿Vale? Desde trofeos Entramos por abajo Raiden, tú quédate en la ventana Hasta que yo te diga ¿Vale? O sea, tú no entras todavía Vale Tú vas a ser avanzadín ¿Tú, capitán? ¿Qué hago? Tú, todo conmigo Todo conmigo Vale, tú ahí Aguanta, vale Raiden Aguanta Atentos que se viene otra jugada magistral ¿Vale? Atentos Vale, todos aquí Venga Vale, pues Gone Pa'lante Adelante Aguanta Dale Leon Llama a Doca Adelante Raiden Buena Sí, sí, sí Llame Uno conmigo Vamos Uno fuera Rematadlo si queréis Bueno, no se ha murido Vale No, pues si no, pues si Vamos a plantar A ver qué hacen los pobres Bueno, si Quieren matar, vale Vale ¡Planten! ¡Planten! ¡Plantenlo! ¡Nah, tremebundo! ¡Mah, man! ¡Nah, tremendo! En fin Eh ¿Problemas? ¿Soluciones? ¿Que estaban solo tres Hijas más usos de ellos? No pasa nada Para que aprendan Para que aprendan No, Raiden lo ha hecho muy bien, eh Toma, toma Pimba, pimba Sí, encima le pones GG, ¿sabes? Ahí, en plan ¡Toma que lo parió! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo De veo De veo De veo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!